qué onda mis brothers, bienvenidos a un nuevo vídeo más con Jucemo TV y esto es el chulada con Jucemo TV y este día amigos vamos a hacer un recorrido de la calle que va para las chinamas, la carretera más bien dicho así es que amigos espero que se queden conmigo en este vídeo y vean este recorrido como está la carretera que va para las chinamas así es que vámonos con la intro y y y y y y y y y bueno miren ahí está la choza una pupusería muy famosa de aquí de Huachapán donde hacen unas ricas y deliciosas pupusas de arroz y de maíz y tienen variedad de especialidades así es que amigos aquí vamos ahorita camino a las chinamas vamos a ver cómo se encuentra la carretera que va para las chinamas así es que nada démosle con todo acá en mi mano izquierda se encuentra la laguna del Espino y que también hay un vídeo ahí de cómo llegar a la laguna del Espino así es que ahí se los estaré dejando en la descripción para que puedan ir a verlo si no lo han visto bueno pues yo ya tenía años de no venir por aquí por este lado y la verdad la calle está súper chulada miren ahí acá la laguna eh y 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 f Miren, ahí viene saliendo un camión con caña. Este es el tiempo de que cortan la caña de azúcar. Así es que también queman y todo eso, y que caen basuritas negras. Este es el mero tiempo de que cae nieve negra. Así es que aquí vamos tranquilos con todo para las chinamas. Creo que son como 8 o 10 kilómetros si no me equivoco. No está tan lejos de ahí de Aguachapán. Y después tenemos puntos fronterizos con Guacamara. No recuerdo que antes por aquí había como una planta de gas. Miren que chiva la caña. Había una planta de gas, no sé si todavía está. No. 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 T joints con los tela людей. No, tarde no me plaidí. No, tarde te tengo que dejarlo. No, tarde no meaza. No esté Eloy. ahí está una entrada no sé para dónde va la No I don't take shit, I got no love, but the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'm always show up, you make a statement, I don't have a slow up, no I don't take shit, I got no love, but the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'm always show up. Bueno amigos, estoy disfrutando de este recorrido que estoy haciendo para las chanamas, la verdad que es una belleza, como esta esta carretera, y así que recuerdo que una vez, cuando salíamos en bicicleta, venimos con mi primo y una amiga, y venimos a salir, bueno nos fuimos allá por el río frío, y agarramos una calle, nos perdimos y venimos a salir, aquí por las chanamas, pero fue, imagínense en bicicleta, y mi amiga venía bien cansada, ya no podía más, ese día pues nos pasamos a echar un par de pesitas allá de la choza para, para agarrar energías, porque ya, dábamos en las últimas, y ella si ya, andaba bien cansada, amiga, amiga, está viendo este video, que yo creo que si lo va a ver, saluditos ahí, hasta, no sé dónde, saludos ahí a Cindy. Gracias. 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 Y también, recuerden que si ustedes no es de aquí, por favor ahí comentarlo de qué parte de, o de qué zona del Salvador es, para saber ahí, verdad, de qué zonas tenemos aquí, amigos, en esta, en este lindo canal. Miren que hermosas vistas, mis brothers, acá en las chinamas, solo que esta carretera la siento yo un poco peligrosa, para andar así en moto, siento que está algo peligrosa esta carretera. Gracias. 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 Un saludo corazón por ver mis videos y también quiero agradecer a los nuevos suscriptores que se han agregado recientemente. Quiero ver con que se nos va a aprovechar una mayor parte de este año. Mañana vamos a preguntarnos con esta carretera a través de estos miles, ¿no? Si es el planeta, hace más tarde, ¿qué pasó? Y ahí no, vamos a preguntarnos. Es, como es, no, vamos a preguntarnos. Un saludo, ¿qué pasa? Se viene aquí para la carretera. Y ahí va el pasaje de una hora. O sea, no sé si no puedo esperar. Pero que no hay complicada. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, aquí hay un lugar donde sacan piedra, piedra o arena, no me acuerdo Una chulada Y pues por ahí va el río Paz Por aquí vamos a ver el río Así es que miren mis amigos, ese es el río Paz, la verdad que ya va bien poca agua Vamos a seguir caminando aquí Sí, la verdad que ya va bien, poca agua Miren Esta toma Vienen de allá Unos videos ahí en mi canal Donde Andamos ahí en bicicleta Vean que chulada mis amigos Una belleza Simplemente Recuerden que si no están suscritos y ven mis videos